Así es, un kilómetro aproximadamente será el recorrido que realice el candidato Hugo Chávez. Encontramos a pocos metros de la tarima. La tarima no se va a dirigir al pueblo del estado de Tachiro. Nosotros vamos a conversar acá con los ciudadanos para preguntarle por qué el día de hoy ustedes apoyan al candidato Hugo Chávez. ¿Qué los motiva apoyar a Hugo Chávez? Bueno, primero de todo, buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Esmí Pelé, cero unas 15 millones 232 mil 128. Quiero mandarle un mensaje a nuestro querido comandante y jefe Hugo Rafael Chávez Frías. Quiero decirle que la palabra de Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te guardaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que, presidente, para adelante y te amo con todo mi corazón. Bien, amigo, usted el día de hoy me cuenta que están acá desde las 7 y media de la mañana aproximadamente. ¿Por qué están acá el día de hoy? ¿Por qué los motiva a estar acá? Estoy aquí porque le estoy dando todo el apoyo, mi presidente comandante, porque amamos a la patria, porque amamos a Venezuela, porque hoy los pueblos vivos, los pueblos unidos de América Latina se levantan. Chávez, aquí están tus hijos, aquí están los hijos de Bolívar, están los hijos de Morazán, de Artigas, del Che, de Fidel. Viva mi comandante, te canemos, comandante, hasta la victoria siempre. Bien, lo conversamos con otra señora. Señora, ¿por qué el día de hoy está acá? ¿Qué le motiva a usted apoyar a Hugo Chávez como candidato? Porque tenemos el mejor presidente de Venezuela y el mundo, Chávez es el mejor presidente, es un modelo, por las aficiones, por mis hijos, por la juventud, el reloj, Chávez es el mejor presidente. Presidente, apóyanos a las universidades, apóyanos a la UNED, te amo, presidente. Este corazón es tuyo, te amo. Conversamos con otras personas, señora, se habla de mucho apoyo a la juventud, pero también la mujer venezolana apoya a Hugo Chávez. ¿Por qué apoyar a este candidato? Porque Hugo Chávez nos quitó la venda a los ojos, nos abrió los caminos, ahora no somos mujeres en la casa, sino mujeres estudiosas, mujeres preparadas, mujeres profesionales, mujeres dando la pelea día a día, en las misiones. Somos para arriba, Chávez, Chávez, te amamos. Aquí está el 80% de las mujeres del taxi dándote el apoyo. Y cuenta con el voto del 7 de octubre, te vamos a llevar de nuevo a la presidencia. Te amamos, Chávez. ¿Cuál es el compromiso, señora, que asumen ustedes como ciudadanos con Hugo Chávez lo que es esta campaña electoral para las elecciones? Bueno, yo como estudiante de la Universidad Bolivariana, mi compromiso es mover la población. El pueblo del Táchira ya decidió, ya hemos despertado de esos gobiernos, gobiernos de la cuarta, que nos tienen sumidos en miseria, en pobreza, una exclusión. El compromiso es ratificar nuevamente el triunfo del presidente Chávez como presidente de todos los venezolanos. Amigos, la juventud, ¿por qué apoya la juventud al candidato Hugo Chávez? Lo apoyamos porque él es el único presidente que ha hecho algo por aquí, por el municipio, por el Estado y por toda Venezuela. En nombre de todos los muchachos de la Universidad de la Seguridad Experimental del Táchira. Le damos gracias, presidente. Lo queremos y lo amamos. Bien, amigos televidentes, nos encontramos, repetimos, a pocos metros de la tarima. Estamos muy atentos para llevarle a ustedes más impresiones a los ciudadanos, Francis, que se encuentran acá, apoyando al candidato Hugo Chávez. Desde las 7 de la mañana se nos ha comentado que estos ciudadanos se encuentran acá. Volvemos a Venezuela y a esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Madeleine García. Ella se encuentra al oeste del país. Allí el candidato y actual presidente Hugo Chávez va a encabezar un acto de su campaña electoral. Madeleine, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo van los preparativos? ¿Qué nos puedes informar? Adelante. Hola, buenas tardes. Estamos en estos momentos en los andes venezolanos. Es la región del Estado Táchira, frontera con Colombia. Dentro de pocos momentos espera que el presidente y candidato Hugo Chávez llegue a este reto muy importante para Venezuela en momentos electorales precisamente para realizar su caravana en momentos de campaña cuando se sigue desarrollando aquí en Venezuela la campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Javier. Bien, Madeleine, pues estamos viendo ya las imágenes que comienzan a llegar desde esa zona, cómo comienza la concentración de los simpatizantes de los venezolanos que, como ha ocurrido en esta campaña presidencial, salen a mostrar todo su apoyo, todo su entusiasmo, en este caso, hacia la figura de Hugo Chávez que estará en ese lugar, ahí en Táchira, en próximos minutos. Y aquí en Telesur estaremos llevándoles, como siempre, su mensaje y lo que tenga que decirle al pueblo en ese lugar. Gracias, Madeleine, permanecemos atentos. Bien, y a esta hora tenemos a nuestra compañera Madeleine García que se encuentra en el estado Táchira, donde el día de hoy el candidato a la presidencia Hugo Chávez va a estar dirigiéndose a la nación como parte de la campaña. Madeleine, te doy la bienvenida. Hola, muy buenas tardes, pues como tú lo has dicho, estamos en el estado Táchira, región fronteriza con Colombia. Ya desde muy temprano han llegado los seguidores del candidato y presidente Hugo Chávez y también ya está lista y preparada la caravana para recorrer aproximadamente 14 cuadras hasta llegar a la última tarima donde dirige el meeting a sus seguidores. Muy importante este estado por su ubicación, por hacer frontera, como te dije, con Colombia. Hay una gran dinámica comercial, pero además también desde hace dos días el candidato del presidente Hugo Chávez informó sobre una situación aquí mismo en este estado donde fue capturado un mercenario de nacionalidad norteamericana y de origen latinoamericano. Y por cierto, bueno, sería uno de los temas que él hablará con la prensa antes de iniciar su caravana. Vemos entonces también en la plaza Bolívar de esta zona en donde estamos ubicados, que es el centro de la capital, pues a sus seguidores esperándolo, que llegue, que converse con él. Y también forma parte entonces de este desarrollo de la campaña de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Así es, Madeleine. Vemos en imágenes también la algarabía, la alegría de la gente que está esperando, obviamente, al candidato Hugo Chávez. Y vamos a estar atentos. En cualquier momento regresamos contigo, Madeleine. Sí, tal como lo señala Francis, nos encontramos acá en la quinta avenida, precisamente en la García de Evia, en el punto intermedio. Las personas acá, muy emocionadas, a la espera del comandante Hugo Chávez, el candidato del pueblo. Pero vamos inmediato a escuchar las impresiones de las personas que se encuentran acá, el pueblo tachirense. Cuénteme, señora, ¿por qué vino el día de hoy? ¿Cómo? ¿Por qué vino el día de hoy? Pues, comandante, tengo tiempo sin darle la cara. Solamente por la televisión. Ya. Cuénteme, ¿por qué va a votar el 7 de octubre? Por Chávez. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuénteme, ¿por qué vino el día de hoy? Porque tenemos que tener al comandante eternamente. ¡Palante, comandante! ¡Palante, comandante! ¡Palante! Para usted, ¿cuál es esa diferencia entre el candidato de la oposición y el candidato del pueblo que está en el día de hoy acá en el Táchira, que los visita a ustedes? El candidato de la oposición es el Mahunche, no tiene nada. El candidato de nosotros es el candidato del pueblo. Mi comandante, corazón del pueblo y amor. ¡Viva Chávez! ¡Para siempre! Y la juventud también está presente en el día de hoy. Juventud táchirense, cuéntame, ¿por qué estás en el día de hoy acá? Estamos todos aquí esperando a nuestro comandante. ¡Chávez! ¡Viva, presidente! ¿Por qué vas a votar el 7 de octubre? ¿Por qué vas a votar? Por el futuro de Venezuela, por nuestros hijos y los que quieran patria, ¡vengan conmigo! Bueno, mira, nosotros estamos hoy aquí. Todo el Táchira se ha adoptado aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un solo objetivo. El objetivo de nosotros es ir el 7 de octubre a tener la convencia. Y un día, nuestro comandante Chávez, porque es el único hombre que nos ha ayudado con las misiones. El único hombre que ha respondido. El único hombre que nos ha abierto el camino, los ojos, ante todo el mundo. Dime, mi comandante Chávez, aquí estamos con usted, comandante. ¡Pantia Socialismo y seremos! ¡Más nada, comandante! ¡Alante! Cuénteme, ¿por qué vino que yo voy acá? Agradecerle de todo corazón a mi papa putativo, porque Chávez es el padre putativo del pueblo venezolano. Le doy gracias a él porque me adoptó, porque él es mi padre. Él es el que mira por la gente, por su hambre, por su casa. Y el único que puede es Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Gracias por ser mi padre putativo! ¡Dios te bendiga, presidente! ¡Ya va, ya va, viene! Cuéntame, ¿por qué este es el día de hoy acá? Porque aquí amamos a Chávez, el Táchira está con Chávez. Igual que este canal, que da todo por el todo, para todas las personas que queremos hacer llegar. Estamos comunicados, Chávez. Este canal se lo hace llegar. ¡Que viva, vive! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva el Táchira! ¡Y felicitaciones, muchachos! ¡Palante, comandante! Aquí le vamos a dar, un mejor dicho, un 10, 10, 10, 10 por el muchachos, manjuches. Bueno, aquí está el municipio de Peromaría Ureña, del estado Táchira, apoyando a nuestro comandante. Porque siempre, como lo sabemos, allá nunca se pierden las elecciones. Estamos trabajando día y noche, porque los manjuches nunca tienen vida con nosotros. Comandante, lo queremos, lo amamos. Porque usted ha hecho por nuestro municipio lo que nos hizo la Cuarta República en 40 años, comandante. Nosotros lo amamos, aquí está el pueblo apoyándolo, aquí está toda la juventud. Aquí estamos diciéndole a usted, comandante, que estamos entregados a usted. Estamos con la mano del corazón diciéndole, comandante, que usted el 7 de octubre va a ganar por millones, pero millones de votos. Porque los manjuches van a engañar a los pueblos, pero nosotros somos los consejos comunales, somos el PSU, somos la juventud y lo estamos respaldando. Camarada, dígalo aquí que estamos nosotros aquí, diciéndole, lo amamos, lo queremos, viva Chávez y que viva la revolución. Chávez, te amamos, gracias por haber libertado nuestra patria, gracias por la independencia. Le pedimos un alcalde, por favor, para San Cristóbal, todo San Cristóbal está contigo, te amamos y que Dios te dé la salud que necesita, Chávez. Ciencia y tecnología contigo, Chávez. Que viva el comandante Chávez, el poder popular, las comunidades organizadas. Te bendimos, te amamos, presidente, todo corazón, puro amor, presidente, comandante Chávez. Adelante, para adelante, y la misión 7 de octubre, la victoria popular. Adelante, para adelante, comandante, para adelante. Sí, aquí está el pueblo de Táchira, desplegado. Hoy el huracán bolivariano se encuentra hoy en el Táchira, comandante. En Táchira más nunca, estamos unidos, estamos unidos por el 7 de octubre. Cuente con nosotros, comandante, en Táchira a partir del 7 de octubre será rojo, rojito. Es el compromiso que tenemos las mujeres del Táchira. Bueno, presidente, aquí estamos contigo, todos, con el rojo, el azul, lo que sea, son las colores de nuestro presidente. Aquí estamos, para adelante, para adelante, Chávez. Para el 7 de octubre, estaremos contigo. Chávez, el Táchira te quiere, el Táchira necesita que estés aquí con nosotros. Te amamos y te queremos y te damos las gracias por todos los beneficios que hemos recibido, sobre todo los trabajadores, por esa nueva ley. Te queremos mucho, Chávez, y que Dios y la Virgen te cuiden y te protejan siempre. Te amo. Sí, presidente, te queremos, te adoramos. Por siempre, 10 millones son 10. Chávez, cuéntenme, ¿por qué vino en el día de hoy acá? Bueno, vine por el comandante, pedir mucho adiós por él, que le dé mucha salud y que me ayude a conseguir la pensión, que la necesito. Vine con mucha alegría, sinceramente, esperando al comandante Chávez. Somos de Ureña, venimos representación de Ureña, lo estamos apoyando. Felicitaciones le damos para el alcalde que tenemos en Ureña, en el Sobecerra. Muchas gracias. ¿Qué sienten ustedes por este candidato, el candidato del pueblo de Alegría? Miren, soy, sinceramente, soy chavista antes que él fuera a la presidencia. Siempre he sido seguidora de él. No ahorita cuando está mandando, sino de antes, mamita. Gracias. Un saludo a mi comandante con respeto y con mucha consideración. Y miren, mi comandante, estamos bien con el gobernador, pero aquí en San Cristóbal hay mucha basura. Aquí necesitamos un buen alcalde. Mónica no lo ha hecho bien. Escúchenos, mándenos a alguien que en verdad mente quiera el Táchira. Jordán y Duque se lo dicen. Pueblo del Táchira, aquí estamos. Queremos un buen alcalde. ¡Viva mi comandante, calve! Estamos para adelante con el comandante de la mano del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Estado de Táchira. Con la misión suave y trabajo. Aquí estamos todos con el comandante. Por 10 millones de votos vamos a este 7 de octubre en San Cristóbal. Todos unidos. Buenas tardes, mi nombre es Lesbo Bacarán, abogada revolucionaria, agresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nuestra Universidad Bolivariana. Le decimos a nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez, que aquí estamos las mujeres comprometidas con este proceso revolucionario. Las abogadas que vamos a hacer un trabajo social en las comunidades. Para apoyar a mi comandante, aquí estamos en la marea roja, rojita y apoyar a la aldea Perico, que estamos aquí presentes. Estamos aquí todos presentes apoyando a mi comandante. El Consejo Socialista Bolivariano, el adulto mayor del Estado Táchira, le da la más cordial bienvenida a nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría. La quinta avenida está full. ¿Por qué vienes en el día de hoy? ¿Qué sienten ustedes los tachirenses por este candidato del pueblo, Hugo Chávez, que visita en el día de hoy este Estado? Una gran admiración y apoyando este proyecto para que es donde estuvimos a todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Francis. Son las impresiones desde la quinta avenida del pueblo táchirense a la espada del candidato del pueblo, Hugo Chávez, y que sin duda el amor, la emoción del pueblo se siente desde acá, desde el Táchira. Volvemos contigo allá en Caracas. La avenida de San Cristóbal. Es importante destacar que desde la calle número 3 va a iniciarse esta movilización, va a atravesar desde la 3 hasta la 15, un total de 12 cuadras, una tarima por cuadra, que se encuentran repletas desde tempranas horas de la mañana. El candidato del pueblo venezolano ha llegado primero a compartir con el pueblo táchirense, con las venezolanas y venezolanos de este Estado, que lo han estado esperando desde tempranas horas. Aproximadamente a las 10 de la mañana comenzaron a agruparse en toda esta calle, enfrente del Palacio de Justicia, donde se encuentra específicamente el inicio de este punto, de esta caravana, una calle que recorrerá aproximadamente unas dos cuadras y que va a empalmarse con la quinta avenida. Es importante destacarles que en la última elección en la que participó Hugo Chávez como candidato a la presidencia fue en el año 2006, en esa oportunidad logró la victoria con el 62,84% de la votación, un total de 7.309.080 votos. Acá, en el Estado Táchira, Hugo Chávez logró la victoria con 51,13% de la votación, un total de 257.833 votos, ganando en 23 de los 29 municipios. Es importante decirles que el Estado Táchira es el Estado con más municipios en nuestro país, un total de 29 municipios, y Hugo Chávez como candidato, en condición en la que vuelve actualmente acá a este Estado, también como candidato del pueblo venezolano, logró de aquella oportunidad la victoria en 23 de los 29 municipios. El día de hoy se va a dar inicio a esta caravana, le podemos decir que forma parte de todas las actividades que viene realizando Hugo Chávez como candidato de la izquierda venezolana, como candidato de los movimientos populares. Es importante destacarles que el día de hoy estará hablándole a todo el pueblo táchirense. Nosotros hemos tenido la oportunidad durante toda la cobertura que ha hecho Venezolana de Televisión de conversar con los habitantes de este pueblo del Táchira, que se han agrupado desde las 10 de la mañana y hablaban sobre la situación del Estado. Hablaban sobre cómo la gobernación del Estado Táchira en ciertas oportunidades ha atacado las misiones bolivarianas, ha atacado o ha pretendido atacar directamente a las misiones bolivarianas para tratar de una u otra manera de confundir a los táchirenses. Pero la demostración de pueblo que hay el día de hoy en la calle es una respuesta contundente a todo lo que ha hecho el gobierno de Hugo Chávez en el Estado Táchira. Y es que, fíjense ustedes que en el 93% se encuentra el avance de la construcción de las protecciones hidráulicas del puente real en Táchira. Esta es una obra que hay que realizar luego de la catástrofe que se diera en este Estado por las lluvias y el gobierno nacional ha asumido esta responsabilidad. Es importante decirles que, por ejemplo, el gobierno nacional impulsó hace 7 años la iniciativa de la misión Barrio Adentro. Se pretende mejorar la atención primaria de salud en los consultorios médicos populares en la misión Barrio Adentro y esta ha atendido a más de 6 millones de consultas solamente en el Estado Táchira actualmente. Esta entidad cuenta con 25 centros de diagnóstico integral que incluyen terapia intensiva, 25 salas de rehabilitación integral y un centro de alta tecnología. En cada uno de estos centros los pacientes pueden acceder de forma gratuita a servicios médicos de calidad como cirugía, diagnóstico y además rehabilitación para que el pueblo táchirense tenga atención en salud de forma gratuita. Es importante decirles a quienes nos escuchan a través de venezolanas de televisión que el candidato del pueblo venezolano ha llegado directamente para compartir con el pueblo táchirense. Cada uno de estos venezolanos y venezolanas que se encuentran agolpados acá de temprana hora en la mañana ha venido hablándonos sobre las expectativas que tenían para esta gran movilización y también recordaban parte de lo hecho por el gobierno bolivariano. Hay que recordar también que la emisión Mercal, más de 75 mil toneladas de alimentos son movilizados mensualmente por Mercal en los 10 módulos de abastecimiento y en cerca de 400 bodegas comunales solamente también en este estado táchira. Los productos son distribuidos con un descuento de entre 80 y 85% con respecto a lo que establecen las cadenas privadas de comercialización. Vamos a tratar, recuerden ustedes que el candidato del pueblo venezolano en estos momentos también abraza como ven a través de las pantallas de la televisión a los niños que se han hecho presentes, gran cantidad de madres con sus hijos que han venido para compartir esta tarde de hoy con el candidato del pueblo venezolano. Solamente acá, decíamos, en el estado táchira la emisión Mercal distribuye, hablábamos de eso, más de 75 mil toneladas de alimentos mensuales. Esto es un logro bien interesante, ha sido resaltado. También la gran emisión Vivienda Venezuela ha comenzado a desarrollar sus planes para atender la emergencia causada por la lluvia. Nos decían que antes el abandono y las promesas no concluidas por parte del gobernador de esta entidad es que el gobierno nacional ha desarrollado todos estos planes, han venido entregando viviendas durante todo este año 2012. Solamente en este año en Táchira se han entregado más de mil viviendas, solamente en lo que va de año 2012, a través de la gran misión Vivienda Venezuela. El candidato del pueblo venezolano, como decíamos, ha llegado, son exactamente acá 10 minutos para las 5 de la tarde, antes de iniciar la caravana compartiendo con el pueblo que se ha agrupado desde las 10 de la mañana acá, niños, mujeres, hombres de todos los sectores de esta entidad, del estado Táchira, se han llegado hasta acá para respaldar a la candidatura del pueblo venezolano. Es importante decirles que todo el equipo del Sistema Nacional del Medio Público y de venezolana de televisión está dispuesto por toda esta avenida, por toda la quinta avenida. Son un total de 12 calles que están dispuestas en esta gran quinta avenida para acompañar la movilización del candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, quien firma autógrafo, saluda a la gente, abraza a los niños, comparte en las calles del estado Táchira con el pueblo venezolano que lo recibe con gran emoción. Vamos a escuchar ya, vamos a escuchar ya parte de las palabras del candidato del pueblo venezolano a su llegada a este estado, quien también quiere compartir con los medios de comunicación, hablar un poco sobre la campaña electoral y sobre cómo ve en este momento el panorama de las elecciones. Es importante decirles que antes de esta movilización, entonces el candidato del pueblo venezolano va a compartir con los medios de comunicación. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, son las 5 de la tarde, tenemos la caravana. Un minuto pues, saludo al pueblo del Táchira y desde aquí a toda Venezuela. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasó? Ha dicho el candidato de la derecha que en el país no se está produciendo alimentos, estuvo un encuentro que el gobierno bolivarano incluso ha catalogado de chimbo como título de tierra que se han entregado al campesinato venezolano y habla de que el productor, diferenciando al productor de campesinos, el gobierno lo tiene abandonado. ¿Qué le responde usted o qué dice usted al respecto, tomando en cuenta todo el avance de la agricultura? Bueno, ya estamos acostumbrados a eso. La derecha tiene un candidato que una de las cosas que lo caracterizan es, él la ignorancia, no sabe. Entonces tiene un grupo de asesores, bueno, que le dicen cosas y él lo repite como un loro. Esa es la realidad. Que la economía venezolana está hundiéndose, dice el candidato. Bueno, mañana por cierto, creo que mañana, no, mañana es lunes, mañana es domingo, el martes o miércoles, el Banco Central va a dar las cifras del crecimiento económico del país durante el segundo trimestre. Pero ya tenemos algún adelanto, incluso algunos indicadores internacionales, ¿no?, de agencias bancarias y de empresas mundiales, que señalan una verdad, pues Venezuela está hoy en uno de los primeros lugares en cuanto a crecimiento económico en este continente y en el mundo. Ahora, ¿qué dice la derecha? Y su candidato ignorante, que Venezuela está hundida. Tú preguntabas algo de Mercosur, lo mismo, ellos dicen el candidato burgués y sus voceros dicen que eso es dañino para Venezuela. Claro, porque ellos apoyan al imperio, ¿ves? Lo de ellos, la visión de ellos es solo hacia el norte. Ellos pretenden convertir este país de nuevo en una colonia yanqui, no lo van a lograr. La entrada de Venezuela a Mercosur fortalece nuestra independencia y abre con puertas para un futuro grandioso para Venezuela. Es puerta Táchira de Venezuela. ¿Cuál serían los planes del presidente Hugo Chávez hacia el Estado Táchira teniendo en cuenta el ingreso de Mercosur? El Estado Táchira, ahí está la geografía que lo dice, la historia, y bueno, y la economía y la población que tiene el Táchira. El Estado Táchira, mira, puede funcionar, y bueno, yo le propongo a los táchirenses que lo hagamos funcionar como, como un engranaje entre Mercosur y la comunidad andina, comenzando por Colombia, este vecino y hermano país. Ese es uno de los papeles más grandes que el Táchira puede jugar a partir de ahora cuando Venezuela ingresa al Mercosur. Usted es un Estado con un gran potencial agrícola, industrial, minero, en su gran territorio de más de 11.000 kilómetros cuadrados, una población de 1.200.000 habitantes, una ubicación extraordinaria, tiene llano, tiene sabana, tiene costa por el lago, tiene montaña fronteriza con Colombia, en fin, es un papel importantísimo. Ahora, para ello es necesario consolidar aquí en el Táchira la revolución bolivariana, algo que nosotros todavía no hemos logrado hacer. Consolidar la revolución bolivariana en el Táchira es un objetivo estratégico de grandes dimensiones, y lo vamos a hacer. El candidato de la oposición aquí habla y critica la gestión de usted como presidente. Nunca le ha dicho nada a los táchirenses, ni le ha ofrecido, porque entendemos que no tiene un plan de gobierno para ejercerlo. ¿Qué le dice usted desde acá a todos estos táchirenses, quienes cada vez que viene Capriles, no les promete nada, ni les dice nada, porque por supuesto no tiene nada que darles? No, pero a nadie. Eso pasa también en los llanos, en Caracas, en el centro, en el oriente. El candidato burgués es la nada. Él se molesta porque yo le digo esto. Incluso anda muy, como dicen, en el llano molestoso. Hace poco me dijo que lo respetara ya a su familia. Yo no he respetado a su familia. Todo mi respeto para su familia. Ahora, lo que sí es cierto es que su familia es una familia burguesa. Con esto no lo estoy respetando. Y lo que yo dije fue que él, una gran verdad, que él perteneció en su juventud más joven, digámoslo así, a una organización fascista que se llamó o se llama Tradición, Familia y Propiedad. Una organización de corte violento, fascista. Él perteneció a esa organización. Él perteneció al partido Copey. Y él es candidato a Copeyano, como el gobernador de aquí. Ahora, él pretende esconderse de los Copeyano, negar a los Copeyano, cosa que yo creo que no le conviene mucho ni a los Copeyano. Porque alguien que los niegue. Yo no niego a mi gente. Yo no niego a mis aliados. Más bien doy la cara por ellos. Él es el candidato adeco, pero pretende negarlo o esconderlo. Y eso sabe que es para desconfiar de alguien que esconde sus nexos familiares, burgueses, esconde sus nexos políticos. Los quiere esconder, pues pretende esconderlo. Esconde su programa, porque no es que no tenga programa. Lo que pasa es que él no sabe explicarlo, ¿ves? Pues no tiene cómo. Él no tiene cómo. Lo explican mucho mejor algunos voceros, que son políticos de trayectoria, ¿verdad? Lo explican mucho mejor. Ahora, el proyecto de ellos es el proyecto de la burguesía. Es el proyecto capitalista, burgués, transnacional, pitiyanqui. Es el proyecto de la derecha, pues de la extrema derecha. Ahora, ellos están haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de disfrazarse. Pero no pueden. Al cura San Juan de Dios le dijo a su monigote, por más que te tongoné, siempre se te ve el bojote. Él es el candidato adeco y copeyano. Es el candidato a Fede Cámara, es el candidato a los grandes banqueros prófugos, es el candidato a los grandes corruptos. Yo no. Este soldado es el candidato del pueblo, el de la patria, candidato, bueno, de los pobres, de las clases medias. Es el candidato de Venezuela independiente. Esa es la verdad. El gobernador de aquí atacó a la... El gobernador de aquí... Es un ejemplo, un ejemplo. Es un ejemplo, un ejemplo, clarito. Más tarde yo voy a hablar algo de eso en la tarima. ¿Nuestra gobierno la levanta su eficacia el hecho de haber detenido hace una semana al mercenar? ¿La presencia de usted hoy acá en el Cotacero no levanta su eficacia? Nosotros lo estamos evaluando, Madelena. Estamos evaluándolo y hay un conjunto de hipótesis. Pero yo, como lo dije ayer y lo dije antier, tenemos que estar alerta ante una extrema derecha, bueno, fascista, ante el candidato burgués y todo su cogollo. Es un cogollo golpista, es un cogollo que tiene conexiones con la extrema derecha internacional. Es un cogollo que ya dio un golpe de estado aquí. Es un cogollo fascista que ya trajo paramilitares de Colombia para tratar de matarme. Son los mismos, pues. Entonces, esa es su historia. Que cambiaron radicalmente. Ahora son progresistas. Y son mentiras. Ahora tenemos que estar alerta, pero no podrán con nosotros. No podrán ni en las elecciones, ni por cualquier otro rumbo. Te lo aseguro. Bien, fueron palabras del candidato del pueblo venezolano, quien hablaba directamente sobre, lo planificaba, hablaba sobre lo que significa la candidatura de Hugo Chávez para el pueblo del Táchira. Las de quienes se han acercado a recibir a el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, durante este día de hoy, ha venido a San Cristóbal, ha venido a esta quinta avenida que ya va a arrancar su movilización. Decíamos, Yesenia, que ya esta movilización va a subir aproximadamente unas dos, tres cuadras para empalmarse. Con la quinta avenida y son un total de doce cuadras repletas del pueblo táchirense que el día de hoy se ha volcado a las calles para recibir a el candidato del pueblo venezolano, Yesenia. Aquí es Hernán y es que el día de hoy acá en el Estado Táchira, pues, hemos visto desde tempranas horas de la mañana cómo han salido a las calles. Sobre todo a la quinta avenida a respaldar al candidato de la patria, Hugo Chávez. Recordemos que acá en el Estado Táchira, el Partido Socialista Unido de Venezuela y organizaciones aliadas han preparado a 5.115 testigos que velarán por el voto revolucionario en las 1.705 mesas que han sido destinadas acá en el Estado Táchira para el próximo 7 de octubre. Ya acá se han conformado 29 comandos municipales integrados por 957 personas. Además de los 66 comandos parroquiales que suman a 377 unidades de batalla de los centros de votación. Los jefes, por supuesto, ya han sido seleccionados. Es importante destacar que durante la tarde hemos, pues, usado la opinión de los táchirenses y esperanza, amor, es lo que se vive acá. Han dicho entonces que la esperanza, el candidato de la revolución representa la esperanza del pueblo táchirense. Recorremos su pueblo y ya ha sido golpeado por la derecha venezolana y que el día de hoy, con esta gran caravana, con esta gran concentración que ha colmado las calles del Estado Táchira, pues, ellos aseguran que es la esperanza. Hugo Chávez es la esperanza del pueblo. Vemos entonces cómo las personas lanzan consignas de amor, de esperanza, de esa esperanza que representa Hugo Chávez. Hernán, coméntanos cómo ha sido la perfección que tú has tomado, sobre todo el día de hoy acá, cuando las personas, pues, han expresado su cariño, su amor y, sobre todo, el respaldo irrestricto a Hugo Chávez. Mira, la gente está, les vuelvo a decir a quienes observan a esta hora las cámaras de la televisión, la gente está con muchas ganas de ver a Hugo Chávez porque, bueno, recordemos todo lo sucedido del año pasado, allá el día de hoy, una candidatura fortalecida que se encuentra en la calle, de nuevo, compartiendo con el pueblo venezolano y existe muchas ganas del pueblo tachinense de conversar con el líder venezolano, de acompañarlo durante toda esta trayectoria el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar lágrimas, vemos lágrimas en la cara de la gente, vemos mucha emoción, Yesenia, y vamos a tratar de transmitírsela a todas y todos ustedes para que entiendan más o menos. Señora, estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez? Que lo quiere mucho, yo le agradezco mucho porque me dio vivienda, me dio madres de barrio y soy feliz con mis hijas, soy feliz. ¿Por qué votar por Chávez el 7 de octubre? Porque es un hombre maravilloso con el comandante. ¡No se siente! Y en palabras, emoción es lo que podemos transmitirle a través de las cámaras y los micrófonos de Venezuela en la televisión. Es importante decirles que es que la gente recuerda con mucho cariño, Yesenia, todo lo hecho a pesar del saboteo de un gobierno regional que a su llegada redujo el presupuesto de la Fundación Niño Simón, que acabó con parte de las misiones, movió a los médicos, a los misioneros de la hermana República de Cuba de su sitio de trabajo y el gobierno nacional tuvo que darle respuesta a esta gente. Por ejemplo, una cifra para el Estado de Táchira es que 75.000 toneladas de alimentos son movilizadas mensualmente por Mercal, acá en sus 10 módulos de abastecimiento y en sus cerca de 400 bodegas comunales. Además de todos alimentos, son distribuidos con un descuento de entre 80 y 85% en los productos subsidiados y de un 20% en los no subsidiados, realizando una atención integral en hospitales, CDI, casas de alimentación también, que en las penitenciarias y en apoyo para contingencia con motivo de lluvia. Con más de 1.200.000 personas atendidas, Mercal Táchira se posicionó como un elemento de seguridad alimentaria para la población y todo esto gracias al esfuerzo de un gobierno que puede ahora tener soberanía en la ejecución de los recursos que obtiene del petróleo y es muy importante esto, ha llamado al presidente Chávez a defender lo conquistado, a defender la soberanía nacional y es uno de los objetivos del programa de gobierno que ha entregado Hugo Chávez al momento de la inscripción de su candidatura. Por ejemplo, el primero de ellos, Yesenia, habla de defender y consolidar el bien más preciado que es la independencia. Así es Hernán, y es que esto forma parte de estos objetivos históricos que ya el pueblo venezolano y por supuesto estamos seguros que el pueblo tachirense ya ha comenzado a discutir en mesas de trabajo estos cinco grandes objetivos históricos que ha planteado el candidato Hugo Chávez en este programa de la patria 2013-2019. Recordemos entonces defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años. La independencia nacional es el primer objetivo histórico, el primero de ellos por supuesto relativo a la consolidación de nuestra independencia y se refiere al conjunto de objetivos nacionales y estratégicos en los órdenes político, económico, social y cultural. Principalmente, alcanza el que nos permitirá asentar las bases de la irreversibilidad de la soberanía nacional. Este es uno de los puntos, del primer punto o del primer objetivo histórico que está contemplado en el programa de la patria 2013-2019 planteado por el candidato Hugo Chávez cuando fue a inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral y es que ya acá en Táchira se han organizado mesas de trabajo para comenzar a defender y comenzar a realizar planteamientos que serán incluidos en esta propuesta tal y como lo ha anunciado el candidato Hugo Chávez. Todas estas propuestas van a ser colocadas en este programa de la patria para que el pueblo venezolano también se sienta partícipe en este programa de la patria 2013-2019. Segundo, por supuesto, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela. Este como una alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y por supuesto asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y mayor suma de felicidad muestra de ello el mercado, como lo ha dicho nuestro compañero Hernán Canorea, quien ha dado cifras entonces de lo que ha sido la misión mercal acá en el estado de Táchira. Vamos a tratar de comenzar con algunas de las personas que se encuentran acá pues para conocer ya a esta hora cuando el candidato Hugo Chávez se está dirigiendo a todo el pueblo de Táchira. Vamos a tratar de comenzar. ¿Y ahora qué quieres? ¿Qué quieres? Señor Boris, estoy emocionada porque quiero saludar a Chávez. Porque a Vinodos lo queremos mucho. Siempre lo queremos. Porque a Vinodos... ¡Una! Bien, continuamos entonces conversando acá con las personas. Es una euforia, es una avalancha de amor que... ...el candidato Hugo Chávez acá en San Cristóbal, el estado de Táchira ya empalmando la quinta avenida como ustedes pueden observar a través de nuestra pantalla desde muy temprano. Esto ha sido pues por supuesto un barro de pueblo, un barro, una marea roja que ha venido a acompañar al candidato Hugo Chávez. Es así Yesenia, y esto es lo que queríamos mostrarle a través de la cámara venezolana de televisión cómo el pueblo venezolano se ha lanzado a esta quinta avenida repleta, llena de gente que ha venido acá a acompañarnos. Bueno, estamos en vivo para venezolana de televisión. ¿Qué le dice al candidato Hugo Chávez? Yo le dije que yo lo quiero mucho, lo amo porque nuestro presidente hacía que arrastre, lo que sea, lo que diga a los actuales, es nuestro presidente que nos ha dado todo, todo, lo he visto a los pobres, a los niños, a todos, a todos nosotros. Él es el padre nuestro, de todos nosotros. Lo queremos y lo pido al señor que haga su salud. Gracias, el demandante, porque trae a los niños, los líderes, los líderes, nuestro comandante. Mire, ¿por qué votar por Chávez? ¿Por qué votar por Chávez si no ocurre? Él es el que nos da todo, nos da nuestro sustento. El señor lo puso ahí, porque él es el que le aportó por los pobres, por los niños, por todos los enfermos y todos. Chávez, mi presidente, porque este es nuestro presidente. Y es lo más bello que el señor nos ha mandado. Le pido al señor que le dé su salud, porque este es lo más grande que nos da. Le amo, te quiero, mi presidente. Muchas gracias, señora. Palabra, la emoción de la mujer venezolana, de la mujer tachirense. Mira, aquí atrás viene el candidato de la patria. ¿Qué le dice al pueblo venezolano por qué votar por Chávez el 7 de octubre? Yo le digo por Venezuela, Chávez, bienvenido, Chávez. El pueblo está contigo, te queremos, te amamos, Chávez. El pueblo está contigo, Chávez. Esta es una demostración de que el pueblo tachirense sí está con Chávez. Bien, palabra, y la emoción de la mujer tachirense, ya hablamos específicamente de lo que hasta ahora ha hecho el pueblo, el candidato del pueblo venezolano por este pueblo. Y hablamos sobre cómo, poco a poco, a través de la gestión de gobierno que ha acompañado a este pueblo. Y si hablamos de la salud, por ejemplo, Yesenia, en este caso es importante destacar todo lo logrado por la misión Barrio Adentro. Pero fíjense ustedes que acá, nada más desde la llegada de Barrio Adentro, a través de la instalación de los 25 centros de diagnóstico integral, los CDI, que incluyen terapia intensiva, hay 25 salas de rehabilitación integral y un centro de alta tecnología, además de todos los módulos de Barrio Adentro instalados en las zonas populares, donde la gente tiene al médico, cerquita de la casa. Se han atendido más de 6 millones de consultas solo en la entidad durante estos últimos 7 años. Esto de forma gratuita, un estado que además, ante el abandono del hospital central por parte del gobierno regional, tuvo que ser el gobierno nacional el que atendiera a la gente la necesidad y entregar a la administración de este estado, de este hospital central, al Ministerio del Poder Popular para la Salud, tomando en cuenta que los insumos que eran enviados constantemente, por parte del pueblo de este estado, estaba abandonado. Por eso es que la gente, el día de hoy, nosotros les traemos a ustedes estas imágenes, las imágenes que les enseña Venezolana de Televisión, una quinta avenida de diseña repleta, estas 12 cuadras, a partir de la entrada del candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez a la quinta avenida, van a ser... Si hay algo que le interesa al mundo es que el comandante Hugo Chávez Frías triunfó en las elecciones del 7 de octubre, por eso el pueblo de esta ciudad le dirá, ¡cuente con nosotros comandante! ¿Qué te parece? ¡Lo mejor, lo mejor para él! ¡Lo amamos y no lo somos nada! ¡Es el corazón de mi patria! ¡Es la emoción, la alegría de las personas al ver al candidato Hugo Chávez, porque el día de hoy, acá, cuando ya son las 5 y 20 de la tarde, se aproxima entonces a la tarima. Señora, ¿qué te parece? ¡Esta concentración! ¡Miro, miro! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Muy contento, de verdad! ¡Muy contento! Entonces, esta camparea, acá, en la quinta avenida, recordemos aproximadamente, dos cuadras que están llenas de amor, gracias al candidato Hugo Chávez. La organización acá ha sido fundamental. ¿Por qué? ¡Arriba! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el presidente? ¡Eh! ¡Para el 2021! Señora, ¿por qué no hay algo? ¡Por Chávez! ¡Hasta la muerte! Apoyalo, porque es el candidato del pueblo, es el candidato de la gente humilde. Él no tiene... Él ayuda a la gente pobre, no la discrimina. ¿Qué siente cuando lo ve acá, tan cerca, compartiendo con el pueblo? ¡Uy! Una emoción muy grande, desagarrarlo y darle una obra así, un beso de bandote. Bien, escuchaban entonces la emoción del pueblo venezolano. Vamos a conversar con uno de los jóvenes, como joven venezolano, que se siente tener aquí al candidato de la revolución, Hugo Chávez. Candidato que representa para muchos la ciudad. Me siento muy orgulloso de encontrar un presidente tan maravilloso como lo que tenemos ahorita hoy en día. Gracias a Dios tenemos un presidente que nunca le hemos tenido en toda Latinoamérica y ha sido uno de los grandes presidentes a nivel mundial. Y ha sido de mucho que hablar y a pasar de todo, pues cábelo, tiene loco y más... El candidato y actual presidente Hugo Chávez está encabezando un acto en el marco de su campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre, esta vez en el estado Táchira, al oeste de la nación suramericana. Nuestra compañera Madeleine García está en el lugar y está lista para contarnos qué es lo que se está viviendo en el lugar. Madeleine, adelante. Luele se desbordó la quinta avenida en Cristóbal, capital del estado Táchira, una de las calles principales. La cantidad de personas que han llegado para recibir y estuvieron a lo largo de las... para acompañar a Hugo Chávez, pero sobre todo, rebasó las expectativas de Tomando Carabó, que esta región es gobernada por un dirigente de la oposición. Hace seis años se lo sanó con poco margen en esta región. Y el gran desafío en las elecciones presidenciales del 7 de octubre es elevar este truco de votantes para poder alcanzar más margen contra su contemporáneo, Enrique Zapaterrago. Aquí vemos que todos en la tarima a un Chávez alegre, a un Chávez... Estamos nuevamente, repitando un mini concierto, los cuatro instantes de Solano. Escuchemos el ambiente un poco. No hay llanera. O una de San Cristóbal, ¿no se la saben? ¿De San Cristóbal? Una de San Cristóbal. Pero no hay príncipe de merengue que se sabe una. ¿Ah? ¿Cuál quiere? Yo me sé una, presidente, pero... Jánica Juan, ¿no te sabe una de San Cristóbal? No soy Cristóbal. ¿Ah? No es posible. Soy de los santos de todo corazón. ¿Cómo dice? Soy todo un ruso. Mariana, ¿no se sabe una de San Cristóbal? Llámala, a ver. ¿Tú no te sabe una de San Cristóbal? A ver. Repítelo, repítelo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ajá. Buen aplauso, pues. ¡Bravo! Yo no me volví aquí. Mis flores como estas grandes solo hay aquí. Yo no me volví aquí. Mis flores como estas grandes solo hay aquí. Y esa otra que dice... ¡Bravo! ¿Tú eres de aquí, de San Cristóbal? No, de Caracas. A Carte Caraqueña. Pero se ve todo, pues. Mira. Y esa que dice... Ferias de San Sebastián. ¿Cuál es esa? ¿Ah? ¿Quién se la sabe? Yo me la sabía hace tiempo. De la tierra en que te hallé. Luces aún encendidas en la madrugada. Viejos faroles apenas alumbran la calle empedrada. San Cristóbal. Bueno, ya yo canté. ¡Y me voy! No, nos vamos, me voy. Me voy, ¿verdad? Ya yo me voy. Ya. ¿Ah? Entonces vamos a despedir... A Jani Caguán. No. Que sigan cantando. Mariana. ¿Seguimos cantando? Bueno. ¿Cuál cantamos entonces? Los Cadillac. Omar Enrique. El príncipe del merengue. ¿Qué comandante del merengue? A mí me gusta bailar de medio lado. Bailar de medio apretado. Con una negra bien sabrosa. Bueno. Vamos en seriano, ¿eh? Vamos en seriano. Un aplauso para los muchachos. ¿Qué? Las muchachas. Gracias, gracias, muchachos. Los Cadillac. Hanica. Por fin, ¿cómo se vayan? Pueblo del Táchira, queda con ustedes para presentar al candidato de la patria, una mujer táchirense del gran polo patriótico. En representación de la mujer de Táchira, de Yanira Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se va a dirigir a todos sus seguidores, quienes desde tempranas horas de la mañana se han dado cita hasta la quinta avenida del Táchira para darle nuevamente su apoyo. Madeleine García está con nosotros. Madeleine, adelante. Así es. Así es. Madeleine García. Sobre todo porque el estado táchira ha gobernado por un dirigente de la oposición. Sin embargo, hemos visto la gran cantidad de personas que han salido a las calles que llenaron 14 cuadras de la quinta avenida, una de las principales vías del Táchira. La región capital del estado táchira, la región fronteriza con Colombia, muy importante por este intercambio con el vecino país. Y muy importante por la dinámica comercial cuando además prácticamente se borra la frontera. Y hay muchos además colombianos viviendo acá en Venezuela que vienen a hacer comercio. Es una frontera viva. En pocos momentos saldrá entonces Hugo Chávez a dirigir su mensaje. En los últimos, o siempre que lo hemos acompañado, comienza haciendo una reflexión sobre el estado en donde se encuentra. Luego comienza a hablar de los temas principales que tienen que ver con sus políticas sociales, las misiones, también el tema petrolero. En este caso tendría que ver también el tema de la seguridad. Pero además una importante información que tiene que ver con todo lo que es apoyo a los campesinos, al crédito, a los movimientos que han surgido en cuanto al abro, en cuanto a la inversión. De eso habló además Hugo Chávez antes de comenzar la caravana. Táchira como polo. Estamos entonces en el ambiente que ahorita se vive acá. ¡Alo de la gente que está... ¡Gloria al bravo pueblo que Yugo lanzó! ¡Alo de la gente que está... ¡Gloria al bravo pueblo que Yugo lanzó! Gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, el Señor de Padre, ¡Arriba! ¡Venir el monito, Dios trae su voz! A este santo nombre, el vilegoísmo, Dios trae su voz. ¡Vamos! ¡Venir el monito, Dios trae su voz! ¡Arriba! ¡Gloria al grado pueblo que el yudo lanzó! ¡La ley respetando la virtud! ¡Fuerte! ¡Gloria al grado pueblo que el yudo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al grado pueblo que el yudo lanzó! ¡Es impresionante! ¡Hay que agarrar un binóculo para mirar la quinta avenida de San Cristóbal! ¡Desbordada de pueblo tachirense! ¡Arriba en las azoteas, en las calles, en las bocacalles, los pasillos! ¡Dios mío! ¡Viva el Táchira! ¡Viva el Táchira! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo del Táchira! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yo quiero mucho! ¡Mucho! ¡A toda Venezuela! ¡Siempre lo digo! ¡Pero uno que pasó toda su vida con patriotas, camaradas, recorriendo esta tierra! ¡Desde muy joven! ¡Pues aprendió a querer, a amar cada región, cada geografía, su historia, su pueblo, sus calles! ¡Yo se los puedo decir! ¡Amo a San Cristóbal! ¡San Cristóbal! ¡Te amo! ¡Táchira, yo te amo! ¡Pueblo del Táchira! ¡Era muy joven yo! ¡Cuando vine aquí por primera vez! ¡En la adolescencia! ¡A jugar béisbol! ¡Desde allí, desde Barinas! ¡Desde aquí saludo! ¡En primer lugar a todo el pueblo de San Cristóbal! ¡A todo el pueblo del Táchira! ¡A los pueblos andinos de Venezuela! ¡A los pueblos llaneros! ¡Y a toda Venezuela! ¡Y desde aquí también mi saludo respetuoso! ¡Lleno de afecto y de amor! ¡Al hermano pueblo colombiano! ¡Que aquí vive junto a nosotros! ¡En esta tierra! ¡Y vivirá para siempre junto a nosotros en esta tierra! ¡Y debajo de este cielo! ¡Pero les decía pues, camaradas, compañeros! ¡Que yo era muy joven cuando vine aquí por primera vez! ¡A esta quinta avenida! ¡Allá! ¡No recuerdo en cuál estadio jugábamos! ¡Creo que el de Pueblo Nuevo! ¡Ahí había un estadio de béisbol! ¡Grande! ¡Ahora hay un estadio de fútbol! ¡No! Pero ahí había... ¡Allí hubo durante muchos años un estadio de béisbol! ¿Quiénes jugaron ahí en ese estadio? ¡No! ¡Ustedes son muy jóvenes todos! ¡Un saludo pues! ¡Y un recuerdo! ¡Y mil recuerdos! A esta tierra y a este pueblo! ¡Vengo a San Cristóbal y me lleno de emoción! ¡Y me lleno de recuerdos! ¡Y se me brota que... igual que a ustedes, por todos los poros del cuerpo, un profundo amor por este pueblo y por esta tierra. Un sentimiento que nació hace mucho tiempo, mucho tiempo. Un saludo a todos los líderes del gran polo patriótico del Táchira, a todos los movimientos sociales del Táchira, a los movimientos políticos y partidos políticos del Táchira. Un saludo a la juventud. Un saludo a las mujeres táchirenses. Un saludo a los hombres del Táchira, a los trabajadores, trabajadoras, a los productores, campesinos, pequeños y medianos empresarios, a los profesionales, a los sectores medios, a todos y a todas. Vaya pues mi corazón lleno de recuerdos y de amor por esta ciudad heroica, San Cristóbal, entre colinas, la ciudad de la cordialidad, tierra de la cordialidad, de San Sebastián y su feria y su montaña y su historia heroica. ¿Qué recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Le doy gracias a mi Dios, a nuestro Dios y al Santo Cristo de la Grita por permitirme estar aquí de nuevo en la quinta avenida de San Cristóbal, junto a ustedes, recorriendo estas calles de nuevo, una vez más como cuantas veces, o como dice una canción llanera, tragándome con mis ojos tus paisajes que no olvido, San Cristóbal, San Cristóbal, tragándome con mis ojos tus calles que nunca olvidaré mientras viva, San Cristóbal, San Cristóbal. Ay, San Cristóbal. Yo tenía 21 años cuando comencé a venir aquí con mucha frecuencia, era subteniente, recién graduado, y me asignaron como oficial de comunicaciones del batallón de cazadores Manuel Cedeño en Barina, y el comando de la división estaba aquí, en San Cristóbal, como sigue estando. Así que yo venía con mucha frecuencia a San Cristóbal, primero asunto de la vida militar, reuniones de trabajo, curso de, yo era oficial de comunicaciones, andaba con los radios, los teléfonos, y aquí estaba el comando mío pues, pero además venía a jugar beijol, y a jugar softball todos los fines de semana, de Barinas a San Cristóbal, y aquí nos quedábamos a veces, alguna temporada, en unos juegos interdivisiones, interfuerzas. Por eso les digo, desde mi corazón, que venir a San Cristóbal es sentir de nuevo la avalancha de mil recuerdos, de mil caminos, de mil vidas en una sola, de mil amores, y de un solo gran amor, por este pueblo y por esta tierra. ¡Ay San Cristóbal! Bien, gracias Dios mío, gracias Cristo Santo de la Grita, por permitirme estar aquí después de haber pasado por una etapa difícil de mi vida, y te pido Dios mío, Cristo mío, Cristo nuestro, salud y vida, para seguir sirviendo a este pueblo, para seguir dándole mi vida a la patria buena, a la patria nueva, al pueblo bueno, a estos niños, a estas niñas, a esas jóvenes, a estos jóvenes, porque de ustedes es la patria muchachos, a ustedes les pertenece la patria que ha nacido, y que está levantándose apenas, la patria niña, la patria joven, la patria nueva. Ahora, la integración a la formación de la gran potencia suramericana y el mundo pluripolar, la nueva geopolítica mundial, ¿y el quinto se lo saben? Vamos a ver, ¿cuál es el quinto? Ya va, espérate, uno, dos, tres, el quinto. ¡Ay, ahí lo raspeé! Otra vez, uno, dos, tres. Contribuir a la salvación de la especie humana en el planeta Tierra. Esos son los cinco grandes objetivos históricos del programa revolucionario de Chávez, que es del pueblo. ¡Ajá! Les voy a seguir preguntando entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? ¡Ah, se facilito! ¡No! ¿Cuál es la raíz cúbica de cuatrocientos veintiocho coma tres? ¡Ajá! Bueno, vean sacando ahí, pues. Fíjense, ahora les voy a preguntar, ¿cuáles son los objetivos del programa del Majunche? Bueno, el Majunche no vino por aquí, pues. ¿No les explicó su programa de gobierno? ¿Quién sabe cuál es el programa del Majunche? ¿Tú sabes? Vamos a ver, uno, dos, tres. El programa del Majunche no es de él. No, ni él lo sabe explicar tampoco, porque parece que nunca estudió. Y yo creo que un muchacho de primer año de bachillerato puede explicar mejor muchas cosas que el candidato de la burguesía. ¿Ve? Él no sabe. No sabe. Y cada vez que abre la boca se hunde más, porque lo que dispara son mentiras, mentiras y mentiras. Ahora, fíjate. Fíjate que se está poniendo de noche ya. Ajá. Por ejemplo, el candidato de la burguesía, ¿cuál es el programa de él? Es el programa de Fede Cámara. Es el programa de la alta burguesía venezolana. Es el programa de los golpistas de abril. Es el programa de la derecha norteamericana. El imperialismo. Ese es el programa del candidato de la burguesía. Solo que él trata de engañar. Por ejemplo, el candidato de la burguesía será candidato de Acción Democrática. Bueno, parece que él dice que no. Él trata de ocultar sus orígenes. Él es un burgués. Ahora se anda poniendo bravo conmigo, porque dice que yo lo estoy ofendiendo. Yo no lo estoy ofendiendo. Dijo el gran caudillo José Gervasio Artiga. Con la verdad, ni ofendo, ni temo. Con la verdad yo no lo estoy ofendiendo. Él es un burguesito. Es un burguesito mayamero. Es un burguesito mayamero. Es uno de los hijos de la gran burguesía venezolana. De los que gobernaron aquí durante cien años y más. Y se enriquecieron robándole al pueblo las riquezas de Venezuela. ¿Estoy diciendo yo alguna mentira? Esa es la purita verdad, señor. El candidato de la derecha es el candidato de ese imperio. El candidato de la derecha es candidato copellano o no es candidato copellano. ¿Quién es el candidato copellano? ¿Quién es? ¿Quién es el candidato de los grandes ricachones? ¿Quién es el candidato de las mafias? ¿Quién es el candidato de la burguesía? ¿Quién es el candidato del pueblo? ¿Quién es el candidato de la patria? ¿Quién es el ¿Quién es el candidato del amor? ¿Quién es el candidato del odio? ¿Quién es el candidato del pasado? ¿Quién es el candidato del futuro venezolano? ¿Quién es el que va a ganar? Por knockout le vamos a ganar, fulminante, el 7 de octubre. ¡La burguesía, la gran burguesía venezolana! Ahora bien, bueno, fíjense ustedes esto, el candidato de la burguesía miente y él sabe que miente, pero no tiene vergüenza, porque si yo, por ejemplo, yo soy un hombre de vergüenza, como nosotros somos, ¿verdad? Levanten la mano aquí los que tienen vergüenza, uno se equivoca, ¿verdad? Uno comete errores, bueno, pero tiene que reconocerlo, y más aún si pretende ser un líder nacional, imagínate tú, no tiene que asumir sus responsabilidades. El candidato burgués no asume ninguna responsabilidad, se lava las manos como Poncio Pilato todos los días, miente descaradamente, le falta el respeto al pueblo venezolano. Hace poco dijo, por ejemplo, algo que, bueno, es para reírse, en verdad, dijo, no, Chávez está acabando con las misiones, yo las voy a recuperar. Bueno, ese es como un mal chiste, ¿no? Chávez está acabando con las misiones. Arremete contra el pueblo, contra la Fuerza Armada. Hace varias semanas falsificó y difundió por su página, ¿cómo se llama? Por su Twitter, su cuenta Twitter, su cuenta Twitter, un documento forjado. Ustedes lo vieron, ¿no? Bueno, un documento forjado y respetando al alto mando militar, a la Fuerza Armada toda. Y cuando, bueno, cuando se descubrió rápidamente que era un documento forjado, con una firma que no era, con un texto que no era, él se quedó calladito, le preguntaban y se hacía el loco, se hacía el Leocadio Guzmán. Y por fin, como al tercer día fue que dijo que no, que eso es el gobierno que le falsificó el documento y se lo mandó. Pero no es capaz ni siquiera de decir, bueno, perdónenme, yo me equivoqué, mandé un documento sin revisarlo, que es lo que cualquiera haría, cualquiera que tenga una pizca de vergüenza pública, sobre todo. Pero no, él no tiene vergüenza. Miente, miente y miente. Por ejemplo, fíjense esto. Hace poco dijo que todo lo que nosotros consumimos como alimentos en Venezuela es importado. Él no sabe, en primer lugar, él no sabe nada de eso. Él solo está repitiendo como un loro lo que le dicen sus asesores. Pero la verdad es otra. La verdad es que la economía venezolana sigue creciendo y hoy en día es una de las economías que más está creciendo en este continente y en este mundo, la economía venezolana. Y va a seguir creciendo la economía. El candidato Mahonche, por ejemplo, no sabe que, por ejemplo, toda la carne de pescado que nosotros consumimos, prácticamente toda, es 100% producción nacional el pescado. Ah, no, pero él dice que eso es importado. Él no sabe, no sabe que el 70% de la carne de res de ganado bovino que consumimos es producción nacional y el 30% es importado. Él tampoco sabe que en estos últimos 10 años el consumo de carne por habitante en Venezuela se ha casi duplicado, porque ahora el pueblo sí come. Cuando ellos gobernaban el pueblo se moría de hambre. Esa es la verdad. Por eso es que ellos no volverán a gobernar este país más nunca. Porque son un acuerdo mentiroso, de sinvergüenza, empezando por el candidato de la burguesía. Bueno, hace poco dijo que en Venezuela se acuestan cuatro millones de personas, bueno, él dijo sin dormir, se acuestan cuatro millones sin dormir. Pero luego corrigió, y dijo, no, sin comer. Cuatro millones. Cuando llegó Chávez al gobierno, eso sí es verdad que ocurría en Venezuela, y no cuatro millones, cinco millones de personas pasaban hambre, pareja en Venezuela. La miseria cundía por todos lados. El hambre, hoy no, hoy no, todavía tenemos pobreza, porque es una montaña muy grande de 100 años, de 200 años. Pero nosotros somos uno de los países del mundo que en apenas 10 años, uno de los pocos países del mundo que en apenas 10 años ha disminuido la pobreza en más de la mitad de lo que era hace 10 o 15 años atrás. Nosotros somos uno de los pocos países en este mundo que en estos últimos 10 años hemos bajado la pobreza crítica, la miseria, pues, en más del 60%, eso en apenas 10 años. Y en estos próximos años llevaremos la miseria a cero. No habrá miseria en Venezuela. No habrá pobreza en Venezuela. No habrá pobreza en Venezuela. Bueno, nosotros perdimos la gobernación del Táchira. ¿Qué consecuencias ha habido para el Táchira después de que ocurrió eso? Porque, miren, lo que aquí en el Táchira ocurrió si ganara la burguesía el 7 de octubre, ocurriría 100 veces más grave en toda Venezuela. Yo voy a poner unos dos o tres ejemplos sobre los cuales, pon cuidado, compadres, compadritos, los argumentos, ve, los argumentos, los argumentos, más allá de las consignas, están los argumentos para convencer a la mayoría. Fíjense ustedes el caso del Hospital Central de San Cristóbal. Ustedes saben lo que ahí ocurrió, ¿verdad? Yo recuerdo que Ronald, cuando era gobernador, él me llamaba, bueno, casi toda la semana. Ustedes saben, bueno, la trayectoria que hicimos, Ronald Blanco la Cruz y este soldado, en el ejército, en la rebelión del 4 de febrero, en la cárcel de Yare y ese camino largo. Entonces, él me llamaba a cada rato, mi comandante, acuérdese del Táchira, ayúdeme aquí con esto, ayúdeme con aquello. Y yo hacía hasta lo imposible para, a través de él, ayudar al pueblo del Táchira. Yo recuerdo que ese hospital estaba, por allá por 1998, en 2000, estaba en el suelo. Claro, la burguesía estaba privatizando la salud. No le mandaban presupuesto a los hospitales. Además, descentralizaron la salud. Es decir, el sistema de salud lo picaron en pedazos para repartírselo a las mafias ADECA y las mafias copellanas. Para acogerse los pocos presupuestos que se le inyectaban a los hospitales. Así que nosotros conseguimos ese hospital, como casi todos los hospitales de este país, en el suelo. Entonces comenzó Ronald a trabajar. Yo recuerdo que él recuperó la lotería del Táchira y buena parte de los recursos de la lotería del Táchira iban al hospital. Además que yo, de que nosotros desde Caracas le mandábamos recursos. Y el hospital comenzó a levantarse, a levantarse. Y allí iba. Ah, llegó el copellano. Llegó el copellano y el hospital y el hospital se vino abajo de nuevo. Se acabó ese hospital hasta que las críticas del pueblo y las protestas del pueblo del Táchira me obligaron a mí a ordenar la intervención del hospital de San Cristóbal. Yo recuerdo que la gente se quejaba y luego comprobamos que era verdad que los pacientes tenían que comprar las medicinas. comprarla. Los servicios no servían para nada. Ni la emergencia no atendían a casi nadie. Ni tampoco le pagaban a las enfermeras. Las enfermeras protestaban. Los médicos. La inseguridad reinando en aquel recinto. se perdían los medicamentos que nosotros mandábamos. Se desviaban y se los robaban y luego el pueblo no tenía medicamentos. Bueno, nosotros intervenimos en el hospital hace cerca de un año. Vayan a ver el hospital en apenas un año lo que hemos inyectado ahí de recursos. Pagamos deuda, reorganizamos el hospital. Todavía le falta mucho pero ese estaba totalmente destrozado. Allí está, por ejemplo, totalmente nuevo el oncológico pediátrico con equipos muy modernos con un quirófano consultorio equipamiento de última generación traído de China y siguen llegando equipos para el hospital. Lo estamos equipando. Allí está, por ejemplo, una unidad como se llama de urología totalmente nueva, quirófano, emergencia, se dotó con un tomógrafo de 16 cortes que no tenían. Estamos reestructurando el hospital y ese hospital va a quedar como nuevo. pero ¿quién lo recibió y quién lo abandonó? El gobierno copellano del Táchira. No le importa para nada el sufrimiento del pueblo. Menos mal que aquí está en el Táchira como en toda Venezuela también la misión barrio adentro. un saludo a la misión médica cubana en el Táchira que le presta atención esmerada a todo el pueblo a toda hora. Aquí hay en el Táchira bueno centenares de instalaciones consultorios populares consultorios populares centros diagnósticos integrales los CAT las salas de rehabilitación las sillas odontológicas los consultorios de óptica totalmente gratuitos exámenes de los más complejos a los más sencillos cerca de 20 millones de consultas ha dado la misión barrio adentro en estos últimos años solo en el estado Táchira bueno parece un ejemplo ¿ve? ¿ustedes creen que si el Majunche ganara las elecciones del 7 de octubre ellos conservarían la misión barrio adentro? la eliminarían y no solo la misión médica cubana que la echarían de aquí sino barrio adentro dos barrio adentro tres que son los hospitales que estamos reconstruyendo estamos dotándolos invirtiendo miles de millones de dólares en los hospitales de todo el país construyendo nuevos hospitales aquí en San Cristóbal aquí en el Táchira estamos reconstruyendo no solo el hospital central de San Cristóbal el hospital militar de San Cristóbal el hospital de Colón el hospital de San Antonio hemos tenido que meterle la mano porque la gobernación los tiene abandonados ahora fíjense esa es una reflexión que tenemos que hacer nosotros mismos y a los demás compatriotas del Táchira y sobre todo a esos sectores medios a esos sectores indecisos si aquí ganara la burguesía el 7 de octubre olvídense de la misión barrio adentro otro tema que es bueno revisar como una lección para sacar lecciones acerca de lo que en el Táchira ocurrió que ganó la burguesía la gobernación y lo que pudiera ocurrir si ganara la burguesía la presidencia de Venezuela tiene que ver con el tema de la vivienda la vivienda yo recuerdo que aquí Blanco la Cruz Ronald tenía un programa él apoyaba y yo le di algunos recursos para dar crédito para autoconstrucción de vivienda sin interés ¿se acuerdan? sin interés él prestaba como que era a través de una fundación fundes fundación del desarrollo del Táchira fund fundespa fundesta fundación del desarrollo del Táchira varias veces él fue a Miraflores a decirle presidente necesito apoyo y yo le daba el apoyo todo el que podía y entonces él con los recursos que aquí obtenía también que no eran muchos empezó a dar crédito para vivienda de 40 mil bolívares recuerdo pero con un subsidio de más del 50% así que la gente pobre los más necesitados recibían 40 mil bolívares y terminaban pagando menos de 20 mil creo que 19 mil bolívares es un subsidio que le daba la gobernación además pagaban en largo plazo y sin intereses de esa forma fueron distribuidos recursos para cerca de 15 mil viviendas por ahí que hizo el gobernador tan pronto llegó a la gobernación acabó con el programa y no solo acabó con el programa sino que eliminó el subsidio y las personas que habían recibido el crédito por 40 mil bolívares ahora tenían que pagarlo ahora tienen que pagarlo completico pero además eliminó el mecanismo de cero interés y le metió 15% así que una familia que recibió el crédito y estaba pagando mensualmente 120 mil bolívares que era lo que pagaban más o menos ahora le están cobrando el triple casi 400 bolívares mensual en vez de los 120 que pagaban ah y han sacado gente de las casas claro porque mucha gente pobre no puede pagar mensualmente 400 bolívares compadre entonces han empezado a sacar gente o amenazarlo de echarlo de la casa que recibieron bueno miren Venezuela toda si aquí volviera a ganar la burguesía a Miraflores eso ocurriría en toda Venezuela echarían a los pobres de las viviendas dignas que el gobierno de Chávez les está dando acabarían con la gran misión vivienda Venezuela eso pasaría pero aquí en el Táchira volvieron verdad yo no sé todavía quién será candidato a la gobernación del Táchira porque el compañero Tarela Isami ha manifestado y hay que respetarlo poderosas razones que le impiden cumplir con ese compromiso ahora tenemos que buscar un candidato o candidato que unifique la revolución en el Táchira y que nos vayamos a los 60% de votos el 7 de octubre y que en diciembre recuperemos la gobernación del Táchira que recuperemos la gobernación del Táchira en diciembre ahora ahora lo primero lo primero lo primero es que ustedes están comprometidos a llegar a ese 60% el 7 de octubre a buscar en el Táchira esos 400 mil votos para la revolución eso es lo primero y repito para eso hay que trabajar muy duro la organización el programa la unidad la movilización la logística ustedes saben de eso ya nosotros tenemos bastante experiencia ¿verdad? en elecciones y sabemos bien todo lo que tenemos que hacer en todos los niveles y además estar atentos porque la burguesía ha dado demostraciones en las últimas semanas de desespero y bueno algunos han dicho que si Chávez gana será un fraude y que ellos no van a reconocer el triunfo de Chávez porque ya ellos ganaron Chávez va a ganar y el pueblo hará que se respete el triunfo de Chávez el triunfo del pueblo el triunfo de la revolución fíjense otra de las cosas que aquí ocurrió además del hospital el abandono del hospital el abandono de los programas sociales sabotaje a las misiones son temas de mucha importancia como por ejemplo la autopista San Cristóbal la Fría por ejemplo esa autopista a mí me consta lo que Ronald Blanco le puso para bueno ser un muerto que tenía y no sé cuántos años también comenzamos a recuperarla reactivamos uno de los tramos y yo le había aprobado a Ronald un recurso unos recursos para hacer un viaducto no recuerdo cómo es que se llama ese viaducto pero es un viaducto bueno que es imprescindible pues para poder continuar la autopista la colorada ajá un viaducto que es largo ahí en la gobernación quedaron 22 millones de bolívares que fueron asignados a través de la fundación propatria para que la gobernación continuara haciendo el viaducto vayan a preguntar a ver dónde están esos 22 millones de bolívares los desviaron para mí que se los robaron allá hay una investigación abierta y casi todos los administradores de la gobernación están presos menos el gobernador y él dice que él no sabe nada ¿te das cuenta? la irresponsabilidad de la burguesía la irresponsabilidad de los adecos y los copellanos y así quieren volver a gobernar a Venezuela se los canto más nunca volverán más nunca volverán a gobernar esta patria que ha despertado este pueblo indómito y libre rebelde bueno y noble más nunca pero para eso tenemos que cerrar filas compadre cuadro cerrado mucha unidad mucho trabajo yo aspiro yo aspiro poder continuar y terminar la autopista la fría San Cristóbal porque esa es una necesidad para este pueblo para este estado el tema del agua el gobernador no le hace ni caso al tema del agua los problemas del agua la vialidad el mantenimiento de la vialidad he tenido yo que ordenar y mandar para acá máquinas trabajadores hace poco asigné recursos para más de mil kilómetros de vialidad mantenimiento de carreteras troncales carreteras locales etcétera y eso está en marcha por ejemplo la carretera la fría la fría la grita la carretera la troncal San Cristóbal Barina la carretera hacia la frontera hacia San Antonio del Táchira y muchas otras el puente ese que se vino abajo que ya va a estar listo el 15 de septiembre ya estará ese puente listo totalmente reconstruido actualmente se están asfaltando más de 120 kilómetros en las carreteras del Táchira y he aprobado un presupuesto de más de 500 millones de bolívares repito para acelerar la recuperación de la vialidad en el Táchira pero el gobernador no le para pero nada absolutamente a nada a ellos no les importa miren lo mismo pasa en Petare donde también perdimos la gobernación de Miranda y la alcaldía de Petare vayan a ver tuve yo que mandar a recoger la basura en Petare tuve yo he tenido que mandar bueno a los ministros a Miranda a arreglar carreteras vivienda las escuelas abandonadas estos son los gobiernos de la burguesía adeco copellana que nadie se equivoque más el único camino para la grandeza de Venezuela es este el de la revolución socialista el de la revolución democrática no hay otro es pura mentira lo demás es pura mentira pura cova la vialidad destrozada descuidada ah bueno la seguridad ahí me informó Tare de la lamentable muerte de un asesinato de dos jóvenes estudiantes en las últimas horas desde aquí mi sentimiento a la familia de estos jóvenes estudiantes de la universidad nacional experimental del Táchira uno se llamaba el joven se llamaba Edgardo y la joven se llamaba Lady secuestrado y asesinado bueno estamos tras las pistas y nosotros haremos todo lo que tenemos que hacer para que no quede impune este horrendo crimen que es un afrenta contra la juventud del Táchira contra los estudiantes del Táchira pero ustedes creen que el gobernador y su equipo regional le importa eso nada todo lo contrario todo lo contrario y cuando digo el gobernador digo el majunche también porque son caimanes del mismo pozo se la pasan miren debo decir esto con mucho cuidado para que no se me malinterprete porque yo amo así lo digo yo amo tanto a Colombia como amo a Venezuela porque soy un patriota bolivariano de la gran Colombia somos una sola patria hace apenas unas noches hablé con el presidente santo con él hemos podido rehacer las relaciones con Colombia y se está reactivando la relación política la relación económica comercial eso es muy importante y sobre todo para los pueblos de la frontera el Zulia el Táchira el Apure el Amazonas y especialmente esta región ustedes saben que estamos aquí en la frontera más caliente como se dice de América Latina la frontera colombo-venezolana por aquí por el Táchira entonces hemos hecho un esfuerzo Santos y yo a pesar de como él mismo lo dice nuestras diferencias sin embargo hemos decidido colocar por delante los intereses de nuestros pueblos de nuestras repúblicas para que haya paz y unidad integración entre nosotros ahora ustedes saben que en Colombia hace vida una extrema derecha feroz que ahora ha remetido también contra el propio presidente Santos porque atacándolo por haber rehecho las relaciones con Chávez y con Venezuela atacándolo por distintas razones la propia derecha extrema de Colombia ahora el gobernador de aquí y el Majunche bueno tienen unos nexos bien profundos con esa extrema derecha colombiana paramilitar narcotraficante narcotraficante del sicariato y ahora el Táchira el gobernador lo que hace es facilitar la penetración de paramilitares de sicario de contrabandista de narcotraficante en esta tierra táchirense vean ustedes el terrible daño que le hemos causado yo no voy a decir el gobernador no nosotros al Táchira por haber perdido la gobernación por eso es que aquí hay que hacer todo lo que haya que hacer en el marco de la constitución y las leyes pero primero el 7 de octubre 60% de votos para Chávez en el Táchira segundo en diciembre recuperar ahora por eso les hago estas reflexiones y este lugar es muy adecuado y este momento acerca de lo que pasaría en Venezuela si la burguesía si la gran burguesía ganara las elecciones presidenciales entraríamos en una en una crisis verdadera bueno hay muchos otros ejemplos aquí la vivienda la salud la educación las misiones bueno por ahí estaba una empresa muy buena que Ronald la rescató también una empresa de asfalto recuerdo que le di también unos recursos para comprar unas máquinas creo que tenía como 300 trabajadores ¿cómo es que se llamaba? bueno si me lo escriben mejor con un marcador letra gruesa no yo no lo veo perdón bueno esa empresa pues una empresa de asfalto que estaba abandonada prácticamente y tenía como 300 trabajadores y estaba haciendo asfalto y bueno y eso le servía al gobernador ¿para qué? para reparar las avenidas de San Cristóbal las calles las carreteras ¿qué hizo el gobernador Copellano? ¿qué hizo? eliminó la empresa votó a los trabajadores y ahí está abandonada bueno yo le dije al ministro de industria que la rescatemos pues si él no quiere esa empresa la rescatamos nosotros y la ponemos a funcionar así como el hospital tuvimos que rescatarlo tuvimos que recuperarlo pero son ejemplos ¿ustedes creen que si el candidato Majunche ganara las elecciones el 7 de octubre se mantendría la gran misión en amor mayor por ejemplo no todo eso lo eliminarían miren repito y no solo es que no continuarían la gran misión sino que eliminarían lo que ya se ha hecho es decir le quitarían las pensiones a los miles y miles de venezolanas y venezolanos en edad mayor en amor mayor pues que ya están recibiendo las pensiones por ejemplo déjenme ver si recuerdo la cifra ustedes ustedes saben cuantos hombres y mujeres de la tercera edad que no tenían pensión porque nunca se registraron en el seguro social porque nunca cotizaron pero trabajaron toda su vida lavando y planchando las mujeres los hombres a veces barriendo calle sembrando papa trabajando en un propuesto etcétera pero nunca tuvieron ni no tuvieron ni tendrían pensión bueno aquí en el táchira miren la cifra es grandísima de los que se registraron en la misión en amor mayor y la otra misión la gran misión es la gran misión hijos e hijas de Venezuela en la gran misión hijos e hijas de Venezuela miren se registraron a ver si recuerdo la cifra fueron cerca de 90 mil 90 mil solo en el táchira y en la gran misión se registraron en amor mayor se registraron cerca de 48 mil adultos y adultas mayores hasta ahora se ha incorporado un primer tramo que está llegando a cuanto 14 mil de ese total de ese total de más de 40 mil 48 mil por ahí anda la cifra 14 mil ya están recibiendo la pensión pero todos los meses se incorporan miles más ahora si la burguesía ganara le quitarían la pensión y eliminarían la gran misión en cambio como nosotros vamos a ganar las elecciones en el 7 de octubre yo estoy seguro que entre este año 2012 y el 2013 obtendremos los recursos para incorporar a esos 70 y pico de mil de compatriotas de la gran misión en amor mayor para que tengan su pensión equivalente al salario mínimo la gran misión hijas e hijos de Venezuela allí se registraron hasta ahora en el estado Táchira cerca de una cantidad mucho mayor 96 mil y pico ¿verdad? 96 mil y pico de madres sobre todo madres muchas madres solteras todavía viviendo en pobreza algunas con 4 y 5 hijos ahí están registradas bueno se están incorporando vamos a llegar pronto a 5 mil ya en el Táchira en los próximos semanas ¿qué están recibiendo esas madres? por esas madres en situación de pobreza por cada hijo 430 bolívares hasta un máximo de 3 es decir una madre pobre que tenga 4 hijos recibe por 3 menores de 18 años recibiría bueno 4 por 3 12 4 por 4 16 más de 1.600 bolívares mensuales por sus 3 muchachos por 4 no 1200 1300 por ahí 1200 mensuales por cada uno y las madres en situación de pobreza que tengan algún hijo con discapacidad aun cuando tenga 20 años o más entonces reciben 600 bolívares mensuales por cada hijo con discapacidad que dice la burguesía que es Chávez regalando la plata no eso no es ningún regalo eso se llama justicia social no es ningún regalo ellos se mueven por el odio nosotros por el amor es lo que dijo Cristo en el sermón de la montaña bienaventurados los pobres porque de ellos será mi reino el reino de la justicia estamos haciendo lo que mandó y manda Cristo el Redentor ayudar a los pobres en primer lugar esa es la revolución socialista tiene mucho de cristiana Cristo el gran revolucionario Cristo el comandante de los pueblos Cristo el comandante de la dignidad de la justicia y del amor eso es lo que estamos haciendo nosotros por cierto que quedó bien bonito el nuevo santuario allá en la grita del santo Cristo lo vieron yo no pude venir mandé le pedía a la ministra Maripilli que viniera y le envío desde aquí un saludo con mucho cariño y afecto y le pido la bendición desde aquí a ese buen hombre buen venezolano que es el monseñor Mario Moronta el obispo de San Cristóbal a él al padre Gazo al cura párroco de la grita ellos son curas de este pueblo verdaderos cristianos a ellos mi respeto y mi saludo pero en fin compañeros y compañeras este es el rumbo de la patria si la burguesía llegara a ganar el 7 de octubre sería el desastre más grande ¿saben? además el país entraría en desestabilización porque ustedes creen ¿quién puede pensar que el pueblo se dejaría quitar así nada más todos los derechos que ha venido adquiriendo? ¿quién puede pensar que el pueblo se va a dejar quitar así nada más la misión barrio adentro? ¿quién puede pensar que el pueblo se va a dejar quitar las viviendas? ¿quién puede pensar que el pueblo se va a dejar quitar la educación gratuita? las escuelas bolivarianas ¿quién puede pensar eso? nadie por eso es que yo insisto a la clase media y hasta los ricos que no me quieren pero que a ellos les gusta la tranquilidad ¿no? disfrutar de sus riquezas en su casa de campo o en su casa de playa o en su mansión o viajar para Estados Unidos los fines de semana o para Europa en su avión privado ¿quién les conviene a los ricos que siga gobernando el país? este soldado porque eso Chávez en la presidencia junto al pueblo junto a la fuerza armada y la gran unidad nacional es garantía de tranquilidad nacional de paz nacional por eso es que tenemos que poner el alma para el 7 de octubre obtener una grandísima victoria en las elecciones presidenciales compañeros y compañeras y así continuar continuar desarrollando un conjunto de proyectos sociales las grandes misiones para acabar con la miseria acabar con la pobreza la educación la salud la vivienda la alimentación a través de Mercal Pedeval impulsar la economía nacional la producción nacional continuar sembrando el petróleo continuar impulsando la industria nacional ahora sobre todo que entramos al Mercosur y déjenme decirles algo el Táchira tiene un papel muy importante que jugar también en la incorporación de Venezuela al Mercosur porque este es un estado que tiene un gran potencial económico ahí tenemos un proyecto que yo aspiro comenzar pronto que es el ferrocarril que va a unir la fría pasando por la ceiba en el lago de Maracaibo hacia Carora y por ahí hacia Barquisimeto hacia Puerto Cabello para unir más aún al Táchira con el lago de Maracaibo y con el Caribe darle mayor impulso a la industria en el Táchira a la agricultura a la ganadería la minería la pequeña y mediana industria la manufactura el Táchira además va a servir como un engranaje entre el Mercosur vean el mapa ustedes se lo saben entre el mercado común del sur Argentina Uruguay Paraguay Venezuela Brasil Venezuela con la comunidad andina a través de Colombia rumbo a Ecuador Perú Bolivia nuestros hermanos países andinos y bolivarianos el Táchira tiene un papel muy importante que jugar por eso tenemos nosotros que consolidar en este estado la revolución bolivariana miren la burguesía y sus aliados internacionales han hecho bastantes esfuerzos y lo siguen haciendo para conservar los gobiernos fronterizos ahí está el caso del Zulia y el Táchira para tratar de conformar lo que llaman la media luna y dificultar aún más el desarrollo de la revolución bolivariana en toda Venezuela es vital se los digo así que nosotros después de la gran victoria del 7 de octubre recuperemos las gobernaciones por aquí del Táchira y del Zulia esta inmensa región de Occidente eso es de lo más importante compañeros compañeras llegó la noche en San Cristóbal como les dije al comienzo esta brisa de montaña me trae infinitos recuerdos esta brisa de montaña y esos gritos de ustedes y esta quinta venida repleta de pueblo bueno y noble destapa mi corazón y brota de allí un infinito amor por el Táchira por San Cristóbal por este pueblo después de todo este tiempo diría Florentino Arisa en esa gran novela de García Márquez que se llama El amor en los tiempos del cólera después de todos estos días de todos estos meses de todos estos años que han pasado aquí estoy de nuevo de pie San Cristóbal para ratificarte mi amor eterno aquí estoy de nuevo gracias a Dios pueblo del Táchira aquí está este soldado Hugo Chávez de nuevo en las calles de San Cristóbal para ratificarle al pueblo del Táchira mi amor eterno mi compromiso eterno por la vida por la vida por la vida por la felicidad del pueblo de San Cristóbal por la felicidad del Táchira compañeros compañeras estoy seguro que lo lograremos pero como dijo Cristo mi Señor en sus manos encomiendo mi espíritu así digo yo hoy en las manos de ustedes me encomiendo yo como le he encomendado a Dios mi vida encomiendo a ustedes a Chávez para el 7 de octubre para la gran victoria en el Táchira para demostrarle al mundo que el Táchira también es tierra bolivariana y que el Táchira también es pueblo bolivariano pueblo del Táchira todo mi amor para ustedes hasta la victoria siempre Te amo Te amo San Cristóbal Te amo Te amo Te amo Pueblo bueno Pueblo mío Pueblo amado Viviremos Reflexiones y compromisos acaba de llevar adelante el candidato Hugo Chávez habla acerca de un proceso de autocrítica de como la unión debe recuperar el estado Táchira sobre todo por una nueva meta planteada para alcanzar el 60% de los votos de esta entidad más de 350 mil votos son necesarios para poder alcanzar ese 60% el candidato Hugo Chávez también llamó a reflexionar acerca sobre la importancia de la unión sobre la importancia de la participación política y los alcances que se deben lograr en este estado también hacia reflexiones importantes de la situación actual que vive este estado y como este estado debe alcanzar un cambio tanto político social y llevar adelante todo lo que tiene que ver con los beneficios que lleva el estado venezolano a los ciudadanos también habló acerca de un proceso importante de participación popular y toda esta participación popular se traducirá definitivamente en el apoyo al candidato Hugo Chávez un candidato que el día de hoy pudo presenciar lo que es la cercanía de los ciudadanos sobre todo la juventud de este estado que demuestra apoyo al candidato Hugo Chávez comprobó por ejemplo que los ciudadanos conocen los cinco ejes estratégicos que lleva adelante como parte del planteamiento que realiza el candidato Hugo Chávez para este proceso de campaña conlleva conlleva